Bienvenidos entonces estamos nuevamente acá con Doña Esperanza La mera mera No lo que pasa es que Doña Esperanza está diciendo que una muchachita tan Una princesa tan guapa Está chula, anda solita a estas horas Pero pueden robar a ella Esperanza y más la va a robar Aquí está bien Más vale sola, mejor sola que mala compañía Chaca que saca a mi mamá Mira pues Doña Esperanza estaba diciendo que obviamente Doña Esperanza no está trabajando en ningún lado No No está trabajando en ningún lado Este y ya no sé si siguió o va a seguir trabajando donde Romario Ya no sé si volvió para allá o no volvió Doña Esperanza No, ya no Ya no Entonces que hoy te va a probar aquí, a ver que tal le va Ah si ¿Por qué quiere aquí y por qué ya no allá? Pues mira algunos patajones de aquí Ah pues si Ah está bien Ahí está pelón pues ¿Eh? Venga un rato ¿Por qué sirve de decir quién le gusta? No te voy a decir que le gusta Respetada aquí está te y le gusta No, no te voy a coger verdad Me entiendo Ahí está Va, ahí está Cuchillo ¿Tracias, no te veas? Cambiado, te voy a coger Cambiado, te voy a coger Cambiado, mirá ¿Vale a ver qué? Esperanza si usted le llega a coger un patojo de aquí ¿A quién cogería? Ahora, no te voy a coger No, todos los hombres de aquí ve ¿Todos los hombres? ¡Muchas, muchos amigos! Cuchillo, te voy a ver Hermosa a ver mira pues solo de cogemos solo aquí tenemos de todo no hablan en serio yo quiero llevar el tema con uno que me allegue que no me allegue que no me allegue quien le llega de ahi mirenlo solo mirenlo ahi solo a ver quien es el que me cae a la sangre sacale quizás de la playera para que mire todo lo que se puede comer es cierto hacerle así como lo hiciste a las noras asi es algo chupado eso eso beso 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 si vos le haces un beso ahorita cuchingues de aqui le voy a hacer mirada beso no me deje derecho a entrar a la cara en tanto tengo una princesa vaya amigo no me deje como ha sido ni con nadie pues ahi esta tu oportunidad de ser feliz vaya amigo vos sabes que gajina grande da buena cara si el hijo es que le cae bien le cae bien a ella son mas mejores las viejitas me deje me deje me deje usted esta patoona viejo los caminos a donde caminamos porque hasta ellos se echan un polvo no hombre como no bien porque ya los patojos no tienen los años que yo tengo yo ya tengo 59 años ya voy hasta grande que son de diferencia 30 años 40 40 40 osea que ese patojo le cae bien mira a mi lo puso un nervioso en vez de que ella le puso un nervioso ya sabes de donde le beso a la Kaylee que opina la Kaylee que digamos es su mamá que opina que ella y su mamá digamos trabajar aqui y usted sabe muy bien como es este grupo son bastante sobados no van viendo canas ni si es hombre o mujer si se atravesó la soconeamos es que aqui se come de todo a ella le gusta ese ambiente pues si a usted le gusta tocar solos todos ya asi como el viejito no porque viejito yo y viejito igual yo tambien cogeria una para todos va a ser como que fuera mejor a ella a ella a ella a la nora no voy a escoger yo tambien porque si no mas viejo me pongo yo a ella a ella a ella a ella ella quiere su pato para que pero si lo vas a escoger a mi igual va a ellos pero no es coger ¿Tú sabes lo que no lo dice? ¡Ah! ¿Quieres un poco de agua? ¿Entonces así como es para todos? ¿Como es? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres? ¿Quieres un poco de agua? ¿Ah? ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Ahí está! ¡Vamos a cocinar! ¿De lo beso? ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Ahí tienes! ¡Vamos a cocinar primero Milo! Si le das un beso Milo y después le das un beso No creo que él se va a chiviar ¡No creo! ¡No se va a chiviar! ¡No! ¡No se va a chiviar! ¡Dale esto! ¡Milo! ¡Pero bien! ¡Dale! 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 ¡Dale Milo! ¡Yo solo! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¿A quién es hijo de chino abuelo? Nosotros ya somos pareja. ¡Ay, perdón! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Sáquenlo, ven! ¡Sáquenlo, ven! ¡Ven! 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 ¡Qué malo! 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 ¡Porque como hoy duerme en la maca! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! A Lupe le gustan los viejitos. Aquel día hasta moco le echó al viejito una boca. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cuando lo pensó? ¡Sí! ¡Para cara! ¿Por qué no dice para cara si yo vi? ¡Sí! La nena me enseñó los videos. ¡Vaya! El puto le echó. El teléfono por la cara. ¡Sí! Los motores. ¡Ajá! El viejito está... El viejito está como que... ¡Vaya! ¡Socke usted a alguien también! ¡Socke alguien a Lundi! ¡Pues sí! ¡No te va a dolarlo! ¡Vaya! ¡Socke! 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 ¡Déjela! ¡Socke! ¡Lo vas a dejar afuera! ¡Déjala! 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 hasta la pelona se le puso colorado hasta los celos y me pararon de la cabrón eso es uno de ustedes ahí está la cintia ahí está la cintia ahí está la cintia ahí está la cintia a todas a la nora a la nora la nora le lleva ganas a la nora le lleva ganas a la nora la nora le lleva ganas a la nora a la nora a la nora le lleva ganas a la nora coge uno un este chico uno No, el viejito que era pelón. Vos hombre. No echándole la mano ahí para que veas las patojas. ¿Vos se anima a darle un beso a pelón? Vos hombre, este es el viejito. Para más. El arroz. No, el arroz. Comer bien, ¿cierto? Fue el reto. ¿Como es tu patojo ahí? Sócala. Vamos a ver. Aproveche viejito porque. La oportunidad es todos los días. Ahí está la morelia también. No, yo no. Ah, de veras pues la morelia no. ¿Para qué vino? Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sin tanta paja. Ahí está. Ni gobierno. Ahí está. Porque ahí va a cerrar. Se va a cerrar. Se va a cerrar. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, pero yo tengo que estar a la parte de mí. ¡Vaya! 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 ¿Te ves Milo? Tanto estabas pidiendo, llegó pues. ¡Vaya! Él dice que el tiempo trae cosas buenas, mira. Sí, yo pues. No hay más forma. Menor que yo. ¡Vaya! Tanto había luchado Milo por conseguir una mujer. ¡Vaya! 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 Ya Milo. Creo que no va a aguantar. No, yo no me aguanto. ¡Hueles! ¡Hueles! ¿No huele este vos? ¿A quién? Así como decías así. ¿A Oña Esperanza? Oña Esperanza huele. ¡Ah! Ella sí huele. Y me vas a decir. Esperanza huele. Ahí te vas a sacar de dudas de que ella no es como... ¡Ah! Ella huele. A rosa huele vos. ¿Ya te digas? A ver. ¿Qué le huele? ¡Abajo dice Milo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo lo puedo ver Milo! ¡Abajo lo puedo ver Milo! ¡Vaya Milo! ¡Vaya Milo! ¡Vaya Milo! ¡Vaya! ¡Vaya! Solo por ella así. ¡No huele nada a querer! ¡Vaya! ¡No huele nada a querer! No es que yo estoy diciendo que huele así. No llueve la Oña Esperanza. No llueve Milo, va. ¡Ah! ¡Beso pues! ¡Beso pues! ¡Beso huele! ¡Aunque llueve! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Robbie! ¿Qué? ¡Un beso también! ¡Aaah! ¡Con alguien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que se dé un beso en revés con uno de aquí! ¡Ven! ¡Con alguien de aquí! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ahí sí nos va a sonar algo, va! ¡Aaah! ¡Mira ella! ¡Mira, creditedlelelelelelecse! ¡Tiene que seguridad el otro… Twega la Ounanne! ¡Vaya vos Peronos tendrás que hablar! ¡Vesaba vos Aña Lupe! ¡Vesaba Aña Lupe vos! ¡Ve spouses Aña Lupe vos! ¡Fuckersos chocебos! ¡Vesátelo! ¡Ves además de alguien que si me guste! ¡Vesada a alguien que si me guste! Vamos a besar al viejito. Venga, venga. Venga, venga. Las mujeres son las que me llevan. Venga, venga. Venga, venga. Venga, que es más. Venga, otro viejito bruto. Venga, venga. Venga, venga. No la dejo a las candelas. Venga, venga, la placa. El primer beso que yo llevo, primero la nariz. Vamos, ahora al burro. Si, al marco. Venga, venga. Yo me animo a besar al viejito. Dale, pues. Sócala. Para mi cara usted se está volteando. Qué puto. No, es de la verdad que se está volteando. No se lo va a poner así. Se lo va a poner así. Usted le gusta sus patojos. Ya vio. Pues sí, entonces la situación viene acerca de que Doña Esperanza quería trabajar acá. Es cierto. La cuestión está de que aquí a veces salen ese tipo de ruedas. ¿Quién empezó a decir que beses, que beses? Yo ni siquiera dije nada. Todos se empezaron así. Las mujeres. Es que vieron que Doña Esperanza le dio un beso. Besos. Pero Doña Esperanza se moría por un beso a ese mamado. Lo que le gusta son los brazos que tiene. Miren. Para que se cuelgue ahí los brazos. Él sí tiene el terreno. Chinealo así para que vea aquí. Sí, para que le está diciendo yo. Tiene el terreno. Pues yo no le digo nada. Yo creo que hay un cacho ahí yo. Ella es tu mamá. Pero como te sentirías vos que ella está trabajando aquí. Y que digamos. Entonces hay que hacer casi lo mismo que todos hacen por acá. Pues a mí me da igual. Que lo haga ahora. O sea no se sentís vos. No, porque no pasa nada ahora. ¿Normal? El Camilo no perdona nada papá. Parece rándolo. Parece rándolo. Todo. Todo. No hombre. Es que parece. Ya padece Tuba dice. No pues sí porque Tuba está. Arrasa con todo. A usted no. Me reviero a Tuba pues. Que no la respeta. Mira el tiempo. Mira algo huevón. Voy a hablar yo ahorita. Que me dicen ustedes en eso. Que yo soy una señora de experiencia ya. Mejor es besar una mujer. Que sea viejita.